Buenos días, aquí José Manuel Coch desde la penumbra porque no es la paciencia lo que determina si una noticia es cierta o no. Para contarte a los titulares de hoy domingo 28 de octubre de 2012, según el calendario oficial occidental, son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Comenzamos con que miles de personas marchan de nuevo en Madrid para pedir la dimisión del gobierno. Miles de personas han salido nuevamente a las calles de Madrid este sábado para pedir la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy y para exigir la apertura de un proceso constituyente. La ciudadanía española volvió a movilizarse para rodear el Congreso de los Diputados y mostrar su rechazo a los presupuestos generales del Estado para 2013, que a su juicio son antiecológicos, antisociales e inhumanos. Totalmente cierto. Pero yo también me pregunto si de verdad queremos forzar a los que gobiernan. Bueno, quizás en vez de rodear el Congreso había que rodear a Mercadona, a Endesa, a Gas Natural, al Banco Santander, a las centrales del Corte Inglés, yo que sé, a los que de verdad manejan a los títenes. Bueno. El gobierno rechaza dejar tierras del Estado a los padados para que las cultiven. 40 años con la misma demanda y otros tantos con la misma respuesta. No. Los trabajadores del campo andaluz reclaman desde el siglo pasado que las tierras ociosas o desaprovechadas puedan ser cultivadas por los obreros en pado. Ahora que la situación de desempleo vuelva a ser dramática, Izquierda Unida ha llevado a la propuesta de creación de un banco de tierras al gobierno central y al andaluz, con el que comparten el Ejecutivo. El primero ya ha contestado que de ninguna manera. El segundo aún no ha respondido. Por supuesto. Y esto no solo es de hace 40 años, es de hace mucho tiempo, cuando, por ejemplo, a principios del siglo XX, era muy importante que dejar las tierras sin cultivar para poder tener atrapados a los trabajadores y que luego trabajaran en las tierras de los señalitos por muy bajo precio, al no tener otra alternativa. Es el mismo juego. No sé. Pidiendo a los dioses, a los señalitos que te den permiso para algo que nunca han querido, no llega a ninguna parte. Por otro lado, en cuestiones económicas, ejecutivos de banca obligados a devolver sus bonificaciones. Se ha ordenado a los altos ejecutivos de la gigante y nacionalizada banca que devuelvan las primas anuales del año pasado, ya que el banco admite tener un récord de pérdidas de 7.000 millones de euros en los primeros trimestres de este año. A ver si se ve. Si es verdad. Ya veremos qué excusas ponen para no devolverlo. Seguramente serán muy rastreadas y divertidas. Y quizás también las contemos. En las Eudopas, la Unión Europea prepara la privatización del agua como una de las condiciones del rescate. En una carta dirigida a Olli Ren, vicepresidente de la Comisión Europea, miembro de la Comisión Responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, por 24 grupos, entre ellos Food and Water Eudop, Save Greek Water, Italian Fodom o Water Movements y Blue Planet Project, señalan que los planes de privatización se basan en las supuestas virtudes de la gestión privada de los servicios, lo cual no tiene justificación objetiva. Exacto. Recuerdo como en una ciudad de Bolivia, privatizado en el agua y en el propio contrato estaba de que el agua que caía de la lluvia era propiedad de la compañía privada. Y cuando los ciudadanos intentaban crear pozos, enviaban a la policía para destruirlos. Por cierto, buscad en la red el documental Catastroica y os demostrará el desastre de la privatización del agua, por ejemplo, en la ciudad de París. Volvamos a las Españas y por aquí en las Cataluñas. Artur Mas era el beneficiario de los fondos evadidos por su padre en Liechtenstein. En el expediente de Mas, padre en poder del banco LGT, constan 500.000 euros, aunque sin descartar que haya más dinero. Allí figuraban los nombres de su esposa e hijos. Curiosamente, el candidato de Convergencia y Unión era beneficiario de este fondo oculto cuando era consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña. En el periodo de 1997-2002, el escándalo fue descubierto en 2008 y la familia Mas regularizó la situación ese año, pero afectando a las declaraciones realizadas a partir de 2003, evitando así más problemas del padre de Mas, nacido en el año 27. Muy bien. Bueno, está bien que de vez en cuando salgan estas noticias para saber realmente a quienes, entre comillas, votamos. Pero esto del amiguismo, el dinero, la evasión y todas estas cosas, no es solo de lo llamado capitalismo, porque si vamos en otros países que se hacen llamar comunistas, familiares del primer ministro chino saliente acapaban 2,7 mil millones de dólares. Pues, qué cifra, ¿eh? Familiares de Wang Yabao, primer ministro de China, incluyendo a su hijo, la hija, el hermano, menor, madre y hermano y cuñado, se han vuelto extraordinariamente ricos durante su liderazgo. Una revisión de los registros indica que los familiares del primer ministro han controlado activos por valor de al menos 2,7 mil millones de euros. Así cualquiera quiere ser vivir en un país comunista como dirigente. Pero, claro, en esto de los países también hay cosas entretenidas, ¿no? Para que te fíes de los que supuestamente son responsables. Miremos esta. Los lingotes de odo de Fornox, Estados Unidos, enviados a China en 2009, tenían el núcleo contuxteno, también llamado como volfráneo. Es lo que descubrieron los chinos al realizar test de pudeza en el odo recibido desde Estados Unidos. Ah, y esto tiene repercusiones. Y atentos a esta. Y los alemanes están que trinan porque precisamente guardan el 60% de su odo en Estados Unidos. Y un tribunal alemán ha instado a su gobierno a realizar un auditoría del odo real del que disponen. Ahora mismo, en que el eudo y el dólar son papelitos mojados y los ultramillonarios están comprando odo y los países están mirando a ver dónde tienen el odo por si acaso. Bueno, por si acaso no, porque lo van a necesitar. Nos encontramos que la mayor economía de Europa tiene gato por liebre por haber confiado en sus amiguitos anglosajones. Porque no solo en Estados Unidos, sino también parece ser que el odo propietario de propiedad de los alemanes que está guardado en Gran Bretaña, los granbretañenses, lo han hipotecado varias veces y lo han vendido varias veces. O sea que, jejeje, esta es realmente gorda y realmente es buena. Esta es la guerra que nos va a caer, va a ser bestia. Vámonos a las Grecias. Grecia, el periodista que destapó los nombres de los evasodes en busca y captura. Odas después de que la revista Hot Dog saliera a los kioscos con la lista de los nacionales griegos, incluyendo el presidente del parlamento griego en Cuerta Suiza, los fiscales de Atenas emitieron una orden de arresto contra Costas Vaxevanis, su dueño y editor. Por supuesto, esta es la táctica de siempre. El problema no es cometer el delito, es quien lo propaga, no, quien lo notifica a los demás. O sea, es como lo de los policías aquí en España, ¿no? Que no es problema que los policías peguen, no es problema que se grabe y se sepa. Pues a todo aquel que se dedique a hacer que la gente sepa, ya sabemos lo que nos va a ocurrir. Sigamos en Grecia. Porque, tachán, esta es otra muy buena. Grecia no es pobre, en realidad tiene enormes reservas sin explotar deodo, petróleo y gas natural. Resulta que el protagonista de la crisis de la deuda europea no es realmente pobre en absoluto. De hecho, la verdad es que la nación de Grecia está sentada sobre reservas sin explotar absolutamente masivas de odo, petróleo y gas natural. Si los griegos explotaran al máximo estos recursos naturales, que están literalmente justo debajo de sus pies, ya no tendrían ningún problema de deuda. ¿Entendemos ahora algo? ¿El derribo y conquista de Grecia sin que la población supiera este hecho? En cambio, los que conquistan sí que lo saben. Y ahora nos ha llegado a nosotros. Pero, ¿tarde y mal se olvida de algo que los griegos ahora sepan lo que tienen? No lo sabemos. Porque aquí, en esta mafia, funciona así, mafiosamente. Miremos lo que ha ocurrido en Estados Unidos y relacionado también con el periodismo. Asesinan a los hijos de un ejecutivo de la cadena de televisión CNBC tras dar la noticia de una demanda de 43 billones de dólares y la cadena retira la noticia después. Un día después de que la CNBC emitiera la noticia de que los grandes bancos principales, funcionales gubernamentales y sus camaradas capitalistas eran los objetivos de una demanda de 43 billones de dólares por crimen organizado y lavado de dinero, se han encontrado muertos a los dos hijos de uno de sus ejecutivos asesinados aparentemente por su niñera, la cual se suicidó clavándose ella misma un cuchillo. Tras este suceso, la cadena ha retirado la noticia. Esto es lo que hace sospechar, ¿no? Porque podrían ser dos cosas separadas y que tiene que ver que den una noticia y que haya el asesinato, lamentablemente, de los hijos de uno de sus ejecutivos. El hecho de que después retiraran la noticia relacionada con este ejecutivo que había estado relacionado con la noticia, da que pensar, ¿no? Da mucho que pensar, no es... aquí hay conspiraciones, hay mafia, es lo que nos hacen pensar. Y la economía, que como siempre está perfecta y genial, tenemos aquí... no hay que tener pánico, pero es un aviso de la bola de cristal. Estamos en vísperas de un nuevo posible desplome bursátil, la más grande pérdida de puntos del Dow Jones jamás en una sola sesión es inminente. Un grupo de ejecutivos de alto nivel dentro de JP Morgan está vendiendo sus participaciones en la empresa, en lo que algunos espectros citan como una actividad inusual en el mayor banco del país por depósitos. Ah, ¿veis? La bola de cristal, lo que yo decía. Hay indicios que avisan. Por ejemplo, en el crack del 29, unos meses antes, todos los grandes millonarios vendieron sus acciones antes de que cayeran. Bueno, también eso ayudó a que cayeran y se desplomara la bolsa. Así que nos encontramos aquí a que los de uno de los mayores bancos manipuladores de la economía, sus ejecutivos, han vendido sus propias participaciones en la empresa. Esto está clarísimo. Así que estad atentos, que vienen cosas más divertidas todavía. Y vamos a acabar con los malditos juegos de guerra. En Libia, asedio a Bani Walid, civiles libios a merced de combatientes extranjeros y bombas de fósforo. La ciudad libia, sitiada de Bani Walid, permanece sumida en el caos. La antigua bastión del régimen de Muammar Gaddafi está siendo atacada por milicias reforzadas con mercenarios extranjeros y el uso de armas prohibidas como el fósforo blanco, informan fuentes de RT, la cadena rusa. Se dice que ya hay más de 600 muertos. Esto es lo que lleva a la democracia de Occidente. Desestabilización, caos, para que las empresas y las corporaciones puedan quedarse con las riquezas naturales del país o del territorio. Es tan obvio que solo es ciego el que no quiere ver. Muy bien. Y de momento, estas han sido las noticias de hoy domingo 28 de octubre del 2012. Los titulares, quizás hayan otras noticias también importantes, otras destacadas. No podemos distinguir entre información y desinformación. Tenemos que son nosotros mismos que carrileemos y juzguemos. Pero también, viendo lo que nos dan los noticieros oficiales, también tenemos que ser nosotros mismos los que transmitamos lo que descubrimos. Así pues, muchas gracias por tu atención. Suscríbete, ya que has llegado hasta aquí, para recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas sobretitulades. Y nos encontramos en el siguiente videoprograma. Que te vaya bien el día.